Como el fabricante líder a nivel mundial de mesas y sillas plegables de polietileno de alta densidad, los productos Lifetime han revolucionado la industria con sus sillas plegables contorneadas. Las sillas de Lifetime son perfectas para su hogar, oficina o para su próximo evento. Son duraderas, ligeras y, lo mejor de todo, cómodas. El diseño único contorneado de las sillas plegables de Lifetime las hace más cómodas que cualquier otra silla plegable en el mercado. Cuentan con asientos amplios y con un respaldo alto que le proporciona soporte en todos los lugares adecuados. Nuestros ingenieros desarrollaron nuestras sillas de forma específica para que sean ergonómicas y cómodas para personas de todas las diferentes complexiones y estaturas. Fabricadas con polietileno de alta densidad y acero recubierto con pintura en polvo, electroestática, las sillas de Lifetime superan los estándares de los mobiliarios comerciales, asegurando una solidez y durabilidad superiores. Ya que cuentan con asientos y respaldos protegidos contra los rayos UV, resistentes a la intemperie y con marco de acero recubierta con pintura en polvo, electroestática, resistente a la oxidación, las sillas de Lifetime son perfectas para su uso tanto en interiores como en exteriores. Las sillas de Lifetime aguantan aproximadamente 226 kilogramos de peso y están disponibles en blanco, almendra, arena y negro. Son resistentes a las manchas, fáciles de limpiar y no se rompen, quiebran o descrapelan. Así que sin importar en dónde se lleve a cabo su evento, puede contar con que las sillas de productos Lifetime son duraderas y cómodas. Observe a su alrededor y encontrará mesas y sillas de Lifetime por doquier, casas, banquetes, oficinas y hasta en la siguiente reunión grupal. Nuestros cómodos diseños contorneados, fabricados con calidad, han colocado a las sillas de Lifetime como las número uno en la industria. Lifetime.